Es tiempo de la información para empezar el día viernes primero de diciembre con Meganoticias Nogales. Industria punta de lanza en la frontera. Siguen registrándose casos de maltrato animal. Aseguran un millón de pastillas de fentanilo. Acerca Consulado Servicios Integrales a Agricultores. Aprueba Cabildo Presupuesto de Ingresos 2024. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Nogales.